En el vídeo de hoy vamos a montar una bandeja de volteo automática de huevos para una incubadora casera. Cuando nos iniciamos en el mundo de la incubación de huevos y a su vez de hacer incubadoras caseras, una de las grandes dudas que nos surgen es, ¿necesito bandeja de volteo automática o los volteo a mano? Yo en mi caso personal prefiero tener una bandeja de volteo automático porque quieras que no te estás quitando un poquito de trabajo. Indagas por internet y encuentras diferentes tipos de bandejas de volteo automática de huevos. La compra, te llega a casa y cuando abres el paquete te encuentras con la sorpresa. Como es lógico viene totalmente desmontada. Encuentras muchísimas piezas que no sabes dónde encajarla. Que si va por aquí, que si va por allí, al final te lía. Lo sé por experiencia propia. La primera vez que yo dije de montar mi incubadora casera y me llegó la primera bandeja de volteo me volví literalmente loco. Empieza por aquí, empieza por allí, al final, después de muchísimo rato conseguí montarla. Y si queréis ver el resultado, aquí arriba te voy a dejar el botoncito de mi primera incubadora casera. Lo primero que hacemos, cogemos la bandeja donde van a ir los huevos. Vemos ese pequeño botón, el de abajo. El de abajo es el que tenemos que encajar. Posiblemente ese botón donde va a encajar no encaje bien. A veces cuesta bastante encajarlo. Por lo cual, mi recomendación cuál es, que cojas unas tijeras y que agrande un poquito el agujero. Porque si no, de la misma presión que puedes ejercer a la hora de meter la bandeja de volteo, puedes partir la pieza. Te lo digo por experiencia porque me ha pasado. Fíjate, a la primera ha encajado. Continuamos encajando el resto de bandeja, como ya habíamos dicho, en el botón de abajo. Fíjate, a esta no le hace falta ni abrir el agujero. Una vez que tenemos las bandejas puestas, el mismo paso pero con el otro lateral. Ya habéis visto que en la otra bandeja, nada más que necesita agrandar un agujero, los otros han encajado perfectamente y en este caso voy a tener que volver a agrandarlo. Ya vosotros os probáis que necesitáis agrandar el agujero, lo hacéis. Que no, pues encajáis directamente. Pero lo he dicho, apretad con cuidado porque podéis partir la pieza. Como podéis comprobar, la pieza baila bastante. Parece que ha salido ahora mismo de una discoteca. Pero no os preocupéis, para eso tenemos esta otra pieza que va a ser la que va a sujetar un poquito y que no bailote tanto. Si nos fijamos, encontramos esa hendidura que ahí es donde va a encajar este lateral. Una vez que tenemos encajado un lateral, encajamos el otro y ya no hay baile. Si nos fijamos, este es el motor y su cable. Y lo bueno que trae esta bandeja de volteo es que también te viene con los tornillos exactos. Por lo cual no tienes ni que buscarlo. Lo siguiente que hacemos es atornillar esta pieza. Viene con los agujeros exactos para atornillar. Una vez que lo tenemos atornillado, el siguiente paso es fijar el motor. Si nos fijamos en el motor, te vienen tres agujeros. Tenemos que colocarlo en la posición perfecta para que cuando la bandeja gire, no tope con el motor. Por lo cual ya vosotros tenéis que ver en qué agujero atornillarlo. Ya como es lógico, cada uno buscáis la posición donde más cómoda os podáis trabajar. Como podéis comprobar, queda totalmente fijado. Ya no se mueve para nada el motor. Lo siguiente que hacemos es coger esta pieza. Una pieza que parece de silicona, de plástico. Y tenemos que engancharla en el motor. Viene con su hendidura perfecta, por lo cual nunca te vas a equivocar a la hora de encajarlo para que funcione bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es, con esta pieza, encajarla. ¿Dónde? En el botón de arriba, que antes no habíamos utilizado. Esta pieza lo que va a hacer va a ser que la bandeja voltee. Porque es la que va a enganchar justamente en el motor. Pues ya está, ya está montada. Ya tenemos nuestra bandeja de volteo automática de huevos montada. Ahora, lo siguiente que voy a hacer va a ser enseñarte el funcionamiento del motor. En mi caso, el modelo que viene con esta bandeja de volteo automático de huevos, lo que hace es mover la bandeja muy despacio. Tan despacio que hace el giro completo cada dos horas. Para que lo podáis ver, voy a enchufar la bandeja a la luz. El volteo que vosotros vais a ver en 5 segundos han sido 3 cuartos de hora de grabación. Lo que pasa que lo voy a poner un poquito rápido para que no os aburra mucho. Y hasta aquí el montaje de nuestra bandeja de vuelta automática de huevos. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal. Que no quieres perderte ningún vídeo más. Activa la campanita. Así te va a llegar una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. Y no olvides, regálame un like. Te recuerdo que en el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a todas mis redes sociales, por si te apetece seguirme. Que tienes cualquier consulta o no te ha quedado algo claro, no olvides dejarme algún comentario. O si no, únete a mi grupo de Telegram. Así nuestra comunidad va a crecer poco a poco y entre todos nos vamos a ayudar y solucionarnos dudas que nos puedan surgir. Muchas gracias y un saludo.